Bueno, es un mapa, si se quiere, actúa como un espejo a través del cual se ofrece potencialmente la posibilidad de verse de manera incrementada, es como un espejo de aumento, como una lente de aumento, y lo hace de una manera tan peculiar que señala aquello que a veces es tanto la atmósfera natural de la persona que al ser tan natural uno ni siquiera la percibe. A veces he puesto el ejemplo que me gusta mucho de un novelista americano, del cual no recuerdo el nombre, que en una de sus novelas ponía esta historia que he contado a veces de que están nadando dos pececitos pequeños y se encuentran ya un pececito anciano y el pez grande, el pez anciano, les pregunta a los pececitos y ¿cómo está el agua hoy? Los pececitos no contestan, no saben qué contestar y luego siguen nadando y uno le dice al otro ¿qué es el agua? Y esto significa que a veces el carácter es tanto un líquido elemento que nos es natural que no lo percibimos. Yo creo que el eneagrama es un mapa, en mi opinión, uno de los más completos, de los más abarcativos, de los más claros, de los mejores, de los más explorados. También hay muchos mapas del carácter de la personalidad y tiene una naturaleza psicológica y espiritual también. Es decir, supongo que la presuposición de base del modelo eneagramático es de que somos. Luego en la vida somos esto y somos lo otro, tomamos forma y claro, a veces el error es la excesiva identificación con la forma que tomamos en lugar de con la esencia. Así que en este sentido es psicospiritual porque no deja de ser también una invitación a cultivar este espacio que estaba vacío antes de ser llenado por las formas, este espacio que era originario o primigenio antes de ser colonizado por la narrativa, por lo que nos contamos de nuestra vida. Así que también el trabajo de Claudio era psicospiritual. Por un lado era decir, bueno, conoce tus máscaras, conoce tus rostros, conoce tu carácter en el sentido entendido como falsa personalidad, para no creértelo tanto, para confrontarlo un poco, y luego trata de oler a través de la meditación y de otras herramientas este espacio primigenio que era previo a esta caída en el fundarse un traje, un vestido. Y el gran error para todos es que, claro, creemos que somos este vestido y por este vestido, qué sé yo, nos deprimiríamos, nos enloqueceríamos, iríamos a la guerra, porque en el trasfondo, en lo primigenio, en lo original, en este ser, más bien ahí lo que predomina es el amor y la hermandad. Y también, claro, los caracteres son formas de distanciarse del amor genuino, de perturbar o de pervertir lo que sería lo amoroso natural y cada carácter lo hace de una manera distinta, tiene una idea distinta acerca de cómo funciona el escenario amoroso. Así que es una forma de mirarse a uno mismo con unas lentes de aumento y con la disposición a llevarse sorpresas no necesariamente agradables. Porque, no sé yo, por ejemplo, en este libro, el decirse a la vida, puse una cita de Montaña, Montaña decía, cuanto más me conozco y me frecuento, más me asombro de mi deformidad. Y claro, el eneagrama, pues, si no es el eneagrama, como dice David Barba, azucarado, edulcorado, vestido de rosa, sino que es un eneagrama a través del cual queremos vernos, queremos conocernos y queremos descubrir cómo funcionamos o cómo funciona nuestro vestido. Entonces, a veces no resulta tan agradable porque vemos la deformidad. De hecho, no deja de ser un mapa de las deformaciones humanas. En lugar de permanecer en el ser, en el amor, como nos hemos especializado, pues, qué sé yo, en una actitud rígida y perfeccionista, en una actitud, qué sé yo, engreída y arrogante, o en una actitud excesivamente sufriente. Bueno, el caso del 7 en una actitud excesivamente edulcorada, que pretende vivir la vida como si la vida fuera la tienda de golosinas que hay a la salida de las escuelas, en lugar de mirar también la hondura de las cosas. A veces hay una cierta superficialización o especialización en lo que parece bonito, bonito, pero hay una huida demasiado extrema de lo que parece feo, doloroso. Así que esto sería una, aunque no suene bonito, pero sería un mapa de las deformidades humanas. Y, como decía Montaña, esto, más me asombro de mi deformidad, pero el poder verlo deforme, también lo que promete es la posibilidad de enderezarse un poco. La posibilidad de que si veo mi deformidad, tal vez luego ya no funciono tan compulsivamente con ella. Es un poco como ayer tenía un live, de algo que saco en el libro también, y era de cuánto conviene hacerse la pregunta de cómo le hago doler a la vida, como cada uno le duele a la vida, o aún más ambiciosamente, como dejo de hacerle el bien a la vida. Y el carácter, cuando nos atrapa y es como una malla que nos aprisiona, es como la parte personal responsable de cómo le duelo a la vida, o de cómo dejo de hacerle bien. Y que por eso también es una invitación a ver, a trabajar con ello, a liberar, a que no sea una malla tan apretada, sino que sea un vehículo a través del cual hacemos el bien en el sentido de benevolencia o de servicio a la vida. Porque el carácter es cierto que por un lado es como una fosa en la que uno cava diariamente, pero por otro lado también puede ser el vehículo con el que uno puede volar hacia su principal talento, su principal don. Esto, es un espejo con lente de aumento, que es para audaces, es para audaces y para personas que quieren conocerse. Gracias.